Hola, buenas tardes. Nos encontramos en Expo Franquicia 2017 con Inmaculada Martínez, del Grupo Lismon. Cuéntanos, Inmaculada, ¿cómo es tu franquicia? Pues nuestra franquicia, el Grupo Lismon, es una franquicia de servicios educativos para niños de 0 a 3 años y comenzamos nuestra labor hace relativamente poco tiempo, hace 4 años, y hemos llevado todo un proceso de crecimiento que nos ha traído a plantearnos la expansión y venir aquí a la Feria de Madrid para iniciar este proyecto. ¿Es la primera vez que venís, supongo? Es la primera vez que venimos como expositores. Pues la verdad es que está siendo muy interesante, primero por las visitas que estamos teniendo y segundo porque estamos viendo que realmente podemos tener una proyección, tanto a nivel nacional como internacional, muy interesante. Sois una franquicia nueva, entonces, ¿qué ventajas promovéis frente a otras empresas del mismo sector? Pues mira, verás, nosotros cuando nos planteamos crear nuestra empresa, lejos de ser franquicia o no, tuvimos claro que teníamos que aportar novedades al mercado y sobre todo novedades en innovación educativa. Y lo que traemos es un saber hacer, pero también una metodología de trabajo propia y una metodología educativa totalmente distinta a lo que en estos momentos oferta el mercado a nivel nacional. ¿Y cuál es vuestro perfil del franquiciado? Pues mira, nuestro perfil del franquiciado es muy amplio, primero porque nos hemos centrado mucho inicialmente en maestros de magisterio infantil, técnicos superiores en educación infantil, pero también lo hemos abierto a lo que son emprendedores, porque hay otras titulaciones o hay personas que quieren invertir en educación sin tener que gerenciar directamente el negocio ellos. ¿Y vuestras expectativas para este último semestre? Pues nuestras expectativas para el segundo semestre de 2017 inicialmente parece que son muy buenas porque tenemos previstas unas seis aperturas, con lo cual nos puede dar una proyección ya bastante interesante de cara a posicionarnos como un referente dentro de la educación infantil de 0 a 3 años en España. Inmaculada, ¿dónde reside el éxito de vuestra idea, de vuestra franquicia? Pues mira, nuestro éxito creo que reside primero en que nuestros centros propios son nuestro laboratorio de trabajo y el que ofrecemos un modelo de gestión integral donde tan importante para nosotros es nuestra metodología como la gestión del día a día. Ese acompañamiento que hacemos a las personas emprendedoras creo que es muy importante, se hace de forma personalizada y se cuida hasta el más mínimo detalle. Muchas gracias Inmaculada, espero que vuestra idea crezca y crezca. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego.